Agüey, esto es un tema de éxito Vamos a ponerle magia a la pista, damas y caballeros Para que usted empiece a bailar, empiece a ponerle candela y sabor En esta tardecita sabrosa Paisaje de cumbia, ritmo de tango Vamos a empezar a bailar con este bonito sabor para toda la banda de Puebla La gente de Ciudad Cerdán, la gente de Clasialita, la gente de Cholulita, la Bella Para que usted lo baile, en esta tarde sabrosa Paisaje de cumbia, ritmo de tango Todos mis chabacos, primos Montiel, la gente de San Lorenzo A Chocomanicla, hoy presentes Todos mis chabacos de las 5 Toda la gente de Chocoman Qué bonito tema Qué bonito paisaje En esta batalla de 5 de mayo Estamos iniciando con sabor Ahora Toda la banda de San Martín Texmeluca Todos los luchas sabrosos Toda la banda La negra se amaña con su pollero Y el negro se prende a su bote de hierro La negra se amaña con su pollero Y el negro se... Hoy para Producciones Vázquez Oye, qué sabor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Así se va en las sabrosas estamos iniciando Ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Todos mis chabacos Todos los bolos de la Magocha Todos los bolos de la Magocha Hoy para el podre Hoy para el chubacal Hoy para el ganso para el Dubu Ese Bix Ese Payer Para el Blasmer Ese Kobe de Gahir Hoy para el chiguas Que nos acompaña Todos los meses Todos los meses maníacos Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Hoy para Producciones Tadeo Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Hola mano esta San Luis Potoyer Paisaje de cumbia, ritmo de tambor La negra se amanea con su pollero Y el negro se apreste a su Que bonita participación La negra se apreste a su pollero Oye, qué sabor Correste a su botella y ron Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Oye, qué tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Estamos iniciando Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Hoy para el Hércules Es el Chespa Toda la banda Ya llegó la banda de Zacateco Clasiano Qué bonito sabor La negra se aprecia Y el héroe se aprecia A su botella La adocción es Jerez Pumba Paisaje de Cumbia Ritmo del tambor Toda la banda de Puebla Qué bonitos amores Es el Tadeo Toda la banda de San Luis Potoyez Que bonita calor se está sintiendo Ritmo del tambor Paisaje de Cumbia Ritmo del tambor Oye, en esa pieza le estamos iniciando en sabor Paisaje de Cumbia Ritmo del tambor Hace ese sonido mancata La nera se aprecia A su botella La negra se aprecia Con su pollero Y el héroe se aprecia A su botella Ritmo del tambor Todos los malditos vagabundos Vitales de la salsa Angelitos locos Yapacasis Paisaje de Cumbia Ritmo del tambor Todos los industriales Ritmo del tambor Ritmo del tambor Paisaje de Cumbia Ritmo del tambor El sonido que nació grande Jaime Pérez Salud para los compadres Salud para el panda Para el surdo Se ve El señor Y el cholo La gente de Santa Carina La bella Hoy nos acompaña Se ve Que bonitas damas y caballeras Esta participación Por parte del señor Jaime Pérez Se ve Toda la organización Es el Mariacos Toda la organización Es el Mariacos Como a mí Voz y conducción Alejandro Pérez Gracias Desplaza a los gallos 2016 Vámonos a la cabina Queda con ustedes Sonido Reyes Seca Muchísimas gracias Producciones Vázquez El señor Anulfo Aguilar Gracias Sonido Condo Queda con ustedes Sonido Reyes Seca Adelante Son brichos Adelante Meses 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 Meses